En el camino Machu Picchu tenemos una pequeña parada acá y aquí hay baño por si acaso, ahí está. Bueno, por lo menos el cartel está en el baño, no lo sé, pero me imagino que debe haber baño. Lo mejor interesante de esto es que hay cerveza. Para muchos de mis amigos que los conozco, pueden hacer el camino a pie, que a mediados del camino hay gasolina, hay un cupé acá, mira aquí está, mire. Aquí está el cupé. El grifo, aquí está el grifo. Bueno, me pregunto qué tendrá que ver este oso acá. No tenemos guía que nos diga, así que. Ya me enteraré, ya me enteraré de qué se trata el grifo más adelante. Seguimos ahora camino a Machu Picchu, tres horas de camino. El tren vale cinco soles nada más, pero preferimos caminar. Nos encanta este pasaje, esta vista. ¿Foto con el oso? Sí, ya, ya. ¿A mí puedes? Ya, dale, métele. No, ahí tengo, ahí tiro fotos ahora, dale, le saco. Quédate ahí, voy. Listo. Ya, oye, buenas cámaras. He, 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 he.